muy buenas chavales bienvenidos a un nuevo capítulo entre en una nueva sección de minecraft en el canal buit battle construcción batalla de construcción vamos a ver tenemos que hacer un hacha vale vamos a hacer algo guay vamos a poner un árbol vamos a intentar poner un árbol se me ha ido ahí un árbol no vamos a poner como si un hacha estuviese estuviese pillado en un trozo de leño a ver qué tal nos sale no prometo ganar no prometo quedar en buena posición es la primera vez que juego así que no seáis crueles conmigo vamos a ver venga rapidito vamos a poner esto vale un poquito más si está bien vale vamos a poner ya otro tipo de madera vamos a poner madera la madera más vistosa voy a tener que escribir madera porque es que no veo nada pues por madera no hay nada y troncos y troncos de tronco ahí está una madera distinta a ver lo malo que la idea que tenía en la cabeza con esto no puedo hacer así voy a tener que abrir un poquito más por aquí para que sea simétrico por tanto la simetría entra mejor por los ojos vale perfecto vamos a subirlo un poco más el leño perfecto ahí está vale ahora lana quiero lana gris lana gris para hacer la hoja bien 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 o sea hacer una una hacha bastante bastante grande que atraiga que atraiga el uso de ella está simétrico sí perfecto uno más y ya vamos a ir cerrando aquí perfecto otro más bueno como veis lo que quiero hacer es eso un hacha clavada una hacha clavada habéis visto la típica imagen todas las películas donde se ve una persona que está cortando con el hacha una serie de vamos a poner un poco de relieve no sé si va a quedar bien este relieve pero bueno la típica persona en las películas que sale con el hacha reventando y cortando madera hace poco jugué un juego en el que hacía algo así esto va a entrar por aquí para acá y ahora empezamos a subir vamos a poner este como si fuese el eje que vamos a seguir ahora que queda poco buen mango más o menos más o menos está saliendo lo que yo quería también es verdad que con esto de con los píxeles pues no está tal cual me imaginaba pero es minecraft esto es lo divertido que tiene minecraft venga vamos billy vale me sobra muchísimo tiempo vamos a aprovecharlo vamos a empezar a meter detalles esto por ejemplo por aquí vale vamos a cambiar el terreno vamos a decirle que quiero un tiempo las nueve de la mañana la mañana por favor a las seis de la mañana buena hora para cortar leña quiero el tiempo soleado vale para atrás bio manada flor suelo el suelo quiero que sea cfp por lo tanto tengo que pillarme esto todavía no estoy adaptado a esto muy bien vale y si pongo ya una partícula de explosión quedaría guay no un minutito nos queda vale un hacha el golpe que se vea claramente el golpe y que más que más puede añadir vales y césped vamos a añadir césped hierba esta es hierba alta hay que más lo puesto decoramos esto un poquito siempre queda bien pero se va a ver mucho vamos billy corre estaría bien una especie de echar quito no de agua y que queda pocos segundos ya justo justo justísimo me ha dado tiempo a hacer eso que tensión venga vamos a ir viendo vale esto es un hacha típico de minecraft de diamantes se le ha currado el chaval vamos a ponerle un gut está bien no está mal sí señor vamos a hallar uno este le pone incluso lo señala por el alrededor decir es decir que han tenido poca imaginación este se va a llevar un ok mira este este ha tirado un poquito por donde yo vale ha puesto como si este fuese el hacha colocada sobre el suelo y acaba de cortar vamos a ponerle un epic me gusta vale vale el siguiente kiss the moon ha hecho esto no sé lo veo normal lo normal tampoco estoy convencido a ver si tarda a ver si tarda en salir el mío será siempre muy buena señal bueno esto es una vista desde arriba tampoco toca quita en chavales de esto no me convence mucho ahí está el mío sí señor épico fijaros cómo corta el hacha bueno 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 esto vamos a no me puedo dar nada un legendario de pena vamos a ver el siguiente bueno esto qué es esto qué es esto qué ha pretendido este chaval aquí esto qué es tío súper cacota se la ha ganado se la ha ganado la súper cacota bueno siguiente qué es esto no sé por dónde pillarlo lo siento es cacota no es súper pero es cacota vale bueno intuyo que este es el hacha esto vamos a poner un ok por el esfuerzo vale este tiene más gráficos ha incluso le ha metido ese pequeño esa lana más oscura gris vamos a ponerle un bueno está bien me gusta y ha ganado esto pero qué cojones y yo quinto no me lo puedo creer no me lo puedo creer que haya ganado esto por favor esto es que están jugando entre compañeros no me lo puedo creer después de esa derrota tan injusta que hemos sufrido con un hacha morfo nos toca tema arquería vale bueno este parece algo más sencillo voy a hacer algo guay ya lo veréis eso voy a pretender vamos a poner el arco el arco disparando a una diana vale va a ser mi intención chavales a ver si a alguno se le ocurre es muy probable de que sí la gente tiene imaginación yo no soy una máquina vale vamos a intentar hacerlo bastante simétrico falta uno más perfecto uno más ay se me fue vale ahora la cuerda hilo pero no este tipo de hilo vamos a poner madera vamos a poner aunque sea una valla prefiero que sea una valla valla blanca puede que haya valla blanca una valla blanca así así como si fuera hierba hierba digo un hilo perfecto tal cual lo quería genial vale y ahora va a estar la flecha cruzando vamos a buscar que podría poner algo fino algo fino chavales venga por favor ayuda ayuda no se me ocurre nada lana bueno mientras se me va ocurriendo voy a ir haciendo la diana vamos a ver distintos colores lo necesito vamos a poner la diana está aquí bueno pues nada tengo que levantarla así porque si no no me deja vale una ya está uff tres minutitos que rápido vamos a ponerle un borde a cada color que vaya poniendo negro para que se vaya diferenciando perfectamente a ver que color viene viene el verde dos de verde vamos billy rápido que la gente te va a votar poquito no va mal ¿no? la idea ¿vosotros qué opináis? ¿creéis que podría haber hecho otra cosa? os leo en los comentarios siempre me viene bien para la próxima vez que juegue porque a veces se repiten los temas por lo tanto me viene bien que me deis esas ideas que tenéis en la cabecita para la próxima venga vamos seguimos rodeando perfecto por aquí subimos aquí ese se me va vale una diana chavales ahí está me faltaría la flecha la flecha la flecha que todavía no se me ocurría la madre que me parió vamos a ver algo algo fino billy vamos tiene que ser ya diamante voy a poner la flecha de diamante pero lo que sería el cabezal oh perdí ahí bueno más o menos el cabezal era lo que tenía pensado me faltaría lo que es el cuerpo lo voy a poner de madera y a tomar por saco no pero esta madera no que es la misma una madera más oscura que se note la diferencia se nota la diferencia vale perfecto uno más por aquí vale me gusta no sé que he hecho pero no queda mal bueno más o menos es una flecha me queda bastante tiempo vamos a decorar esto un poquito el terreno vamos a poner un terreno que siempre se me olvida de hierba ahí está terreno de hierba por favor vale van en builder nada partículas partículas sí partículas vamos a poner algo ¿no? una explosióncita o algo no sé no sé qué poner ayuda ¿qué pongo? ¿qué pongo chavales? explosión a tomar por saco venga una explosión no me gusta cómo ha quedado bueno quede por saco así va a quedar así va a quedar 15 segundos no que se me va se me va esto que no borra ostras he puesto más más explosión de lo que yo quería buena Billy buena sí señor ahí está bueno a ver la nota de la gente bueno uno uno con una idea parecida ¿vale? ¿qué pone aquí? SAR 9281 no está mal no está mal le voy a poner un EPI me mola la idea se ve que como la mía por eso me mola bueno uno que tampoco ha tenido mucha imaginación que ha cogido directamente y ha puesto no hay que tener más imaginación le pongo un OK venga bueno 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 este este me gusta este sí me gusta vamos a darle un legendario por favor ahí está que la gente flipe sí señor vale bueno por ahora la gente ha tenido unas ideas parecidas a mí lo que pasa que el detalle el detalle de la diana puede romper la balanza muchísimo vale este lo ha hecho a medias ha hecho a medias se queda en cacota hay que intentar acabarlo siempre chavales además la simetría no está nada bien hecha se ha equivocado una pena bueno este este tiene muy buena pinta y siendo para mí OK sé que mucha gente lo va a votar por el simple hecho de que haya puesto la imaginación de que sea una persona what the fuck ha sido eso vale esto que es que cojones es esto ah vale con el arco la flecha bueno venga está bien está bien me mola esto que es esta persona creo que se ha equivocado o ah no 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 está está gracioso se ve que el chaval lo ha intentado le ponemos un OK porque ha intentado hacer un centro de arco bueno buah currazo hay que reconocérselo se lo ha currado el chaval se lo ha currado se lo ha currado legendario si señor legendario uff esto que es que tiene ahí la mano una peonza o algo que le pasa le ponemos un good it's not bad man bueno y ganó que os he dicho que os he dicho iba a ganar este os lo he dicho y yo he quedado en quinto lugar la gente se pregunta cómo ha ganado buena pregunta bueno chavales y ya vamos a combatir por el último vamos a ver un circo esto va a estar divertidísimo lana quiero mucha lana de color lana vamos a hacer un circo negro y rojo vale siempre me ha gustado esos tipos de circo primero lo suyo sería hacer una especie de círculo a ver a ver a ver cómo nos sale va a estar difícil os voy avisando son 1 2 3 4 5 6 falta uno más 2 3 creo que no me he pasado ¿no? 2 3 4 5 y 6 ¿está simétrico? sí simétrico me gusta hacerlo simétrico vale y aquí 1 2 3 perfecto venga pues ahora vamos a ir a empezar a subir empezamos por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí venga ahí está perfecto no se te sobra uff 4 minutos ya que rápido el tiempo bueno perfecto vamos a ir subiendo poquito a poco intentar meter en una jaula aunque sea un ocelote como si fuera una actuación del circo en ese momento a ver que tal a ver que tal me sale no prometo nada ahí está vale venga va a estar difícil va a estar muy difícil pero se va a intentar vamos rompe por ahí bien uff quizás me haya pasado con la idea que quiero llevar a cabo pero bueno que más da venga vamos a intentarlo si no sale pues tampoco pasa nada se ha intentado chavales que al fin y al cabo es lo que cuenta uy aquí me he pasado estoy haciéndolo bien o no este va aquí este va afuera ahora sí vale ahora sí venga vamos va a costar eh lo he puesto bien sí diría que sí o no no lo sé está bien puesto no esto va aquí joder que lío chavales vaya lío vaya lío que llevo vale este va aquí esto va aquí uff me está quitando la vida que de tiempo me está llevando más de lo que yo creía muchísimo más si no no me hubiera embarcado en este proyecto esto como la vida real ponéis en proyectos difíciles pues al final puede que se haga mal uff venga vamos 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 no sé si era recto pero bueno por saco más o menos venga me tiene que dar tiempo va a estar muy difícil fijaros todavía todo lo que me queda ahí no llevo ni la mitad uff vamos venga sigue subiendo bien bueno no sé cuál está creo que es este el que sobra vale ahora sí ahora sí ahora sí venga empezamos a subir cuidado uff 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 vamos 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 ponte ya me está temblando el pulso ja ja empiezo a fallar vamos billy esto parece una tarta una tarta rica eso sí rica rica vamos tapa 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 billy Que no se vea Ay Dios mío Encima me ponen música Esto que es para ponerme más nervioso Aunque es muy buena idea Dios, 15 segundos solo No me da tiempo Bueno, más o menos Es un circo Ostras Que por... Ostras Se me había olvidado un hueco chavales No lo había visto Dios, hombre, mejor que este está Esto más que un circo Es una cabaña donde se mata gente Qué porquería Anda, y mira que bien me va a venir Lo del circo La musiquita parece que la he puesto yo Qué grande Qué bueno Y parece, parece Oye, pero esto no es un circo Esto es un tío vivo Vaya timazo Pero le pongo un bien Le pongo un bien Porque le ha hecho bien el chaval ¿Esto qué es? What the fuck ¿Ball? ¿Ball? ¿Qué cojones? Lo siento, chaval Esto es Cacota Leulolote A ver, mi blog ¿Y esto de hacer muñeco? No lo entiendo ¿Te piden un circo? Vale, vale Ahora lo entiendo Supuestamente es un payaso Lo siento Cacota A ver ¿Esto qué es? Ay, qué divertido Este me gusta a ti Este sí tiene gracia El típico saltador Este sí Este se merece un bien ¿Qué ha pasado? ¿Ya está? Ha ganado este Y yo en quinto lugar De seis personas Dios mío Qué malo Qué malo Por favor Tengo que mejorar muchísimo Chavales Bueno, chavales Pues esto ha sido ya Por todo Y espero que hayáis disfrutado Ha sido un vídeo nuevo Que entre en una nueva sección Del canal Build Battle Y bueno Que llegarán más Llegarán más Y lo convertiremos En algo ha sido Del canal Porque sé que os gusta A mí me gusta Lo jugaba ya antes En otro servidor Este no Me lo habían comentado Que aquí se podía jugar muy bien Y bueno Pues Como os he dicho Será ha sido ¿Vale? Lo veréis más de una vez En el canal Quizás Más de lo normal Porque estoy enganchado A pesar de que soy un paquetón Bueno Iré mejorando No os preocupéis Bueno pues Nada más Muchísimas gracias nuevamente Por haber visto el vídeo Y yo Vengo en otro vídeo Muy próximamente Recordad que subo un vídeo cada día Os leeré por los comentarios Suscribiros Si todavía no lo estáis Y recordad Me tenéis por Twitter ArroaBilicious Hasta luego chavales Chao Un par de texturas Que ya te viene Y luego el propio mapa Una vez lo hemos instalado Ya veis ese Eu ¡Sútil! Leِ點 Leime No So No No Le ¡Gracias por ver el video!